Este idiot mirando el juego de 49ers Como siempre ganando, si como siempre Ay wey me di este piso de tu hamburguesa ni caballo Sabe donde la tiene la pinche sala ahí tirada nomas, ahí esta escondida Ahí esta, miren, miren, miren Ahí está, ahí está, ahí está 0, 35 Los Raiders no existen, no existen ya Aquí mirando el juego Estudiando para hacer el examen del estado de California Esta madre Está cantando los catalanos, no se puede Ahí salgo, está como unas 150 preguntas Para seguir trabajando, si no, no me dejan Aquí esta mi nombre ¿No la creen? Ahí esta Fucker Acá están los guantes y los lentes, dice María Ahí esta Y... ¿Yo? Creo que está haciendo trabajo de química Adiós El otro Hay una 集en Con väldigt Yang Y ... ... ... Aquel güey está haciendo química con agua... ...ahora no te vayas a... ...quemar tú... ... 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 seguir tragando tengo hambre tengo hambre pues así es que fui ahí que me cocinaron el pinche la madre como se llama burger king mcdonald's pinche hamburguesa de mentiras para no engordar seguir en mi peso 165 libras 59 de grande